buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro señor porque nos ha dado un día más un maravilloso día más para decir gracias por su inmenso amor por la fidelidad de su amor es que dios cada día nos demuestra cuánto nos ama porque no importa lo que está pasando dios te mantiene con vida y es porque tiene algo importante para ti o sea tiene un buen plan sabes muchas personas anhelan y sueñan con la libertad pero siguen enamoradas de sus cadenas en este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en santiago 1 versículo 2 sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y que dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra y dice pues amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho gracias señor por tu hermosa palabra y es que de eso se trata la fe de eso se trata tener constancia de que aún cuando estemos viendo lo contrario de que cuando aún estés viendo neblina y tormenta y fuertes vientos y lluvia entiendas que todo eso es necesario porque aún en medio de esa tormenta dios está contigo no te abandona es tu sustento es quien te fortalece y tienes que aprender y tienes que vivir en su palabra porque te llamo anteriormente exactamente eso que tenemos que meditar en la palabra para cuando lleguen estos momentos difíciles porque van a llegar van a llegar siempre llegan esos momentos en lo que momentáneamente no estamos preparados alguna respuesta alguna enfermedad algo que se nos presenta la partida de alguien siempre llega pero cuando tú tienes la paz de cristo en tu corazón que tú entiendes que eso sobrepasa todo entendimiento no es que no te vas a afligir porque es normal afligirse pero entiendes que no puedes quedarte en el suelo que eso es algo momentáneo emocional pero que te tienes que levantar y que la vida continúa pero que la palabra se mantiene en ti porque cuando esa palabra vive en ti tú entiendes que esa tribulación es momentánea y en este hermoso día quiero desearte un maravilloso día y que entiendas y comprendas que dios lo que tiene para ti es como dice jeremías 29 11 solamente plan esté bien y no de mal así que te desea un maravilloso día dios te bendiga un beso